Amoración, un gallo viejo que cantaba en la ventana Uno tan tontos como a mí, que no me quedan Ya estoy bien todo, solo yo, porque buscaba Eres un arrojito, que es la única baña Eres el recalcón, que es la costa de mi alma Eres una bendita, que es el discurso Eres el recalcón, el corazón, un abrazo alto en silencio Una julio, me va imprimiendo, aplaudiendo Ya se da bien una canción para que vuelva a la emoción Ya se rompa claridad en mi campaña No siento luz en lo mismo no tenía